y se ve la casa mi gente a distancia miren este aquí se supone que va a ser calle mire desde aquí se ve bien supone que iba a ser calle hasta allá pero ahí estamos estamos hola con el gobierno para que nos ayuden bien para que nos empiedren como aquí se echen graba hasta allá sólo que graba hasta allá algún día mi gente igual que no pongan luz también a mi vieja mire esta reminente mire de hecho está tan nublado vamos a un pueblo que se llama tuxpan tuxpan este que no van a estar caminando mi gente vámonos a ver cuánto tiempo nos hacemos yo pienso que uno una media hora 40 minutos vamos a aventar caminando no más o menos tanteo me imagino hay que disculpen los brincos porque se va a ir brincando un poco por los pasos que voy dando así que vamos mire mi gente hay palmeras en palmas al dueño de la tierra se le ocurrió plantar palmas y limones creo que es un limón el campo de béisbol pero aquí juegan béisbol fútbol esta es la portería aquí están montados porque antes esta parte aquí bueno cuando cuando es tiempo de béisbol esto no es tiempo aquí todo está limpio aquí se juntan la raza king va a ser aquí bajo el árbol esto para 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 ver el partido cuando me cuando están jugando para ver los partidos en un carro con la o por la orilla gente no me va a atropellar creo que conozco es un árbol de tamarindo no sigue hay tamarindo no sé si este este es nancho pero no hay nancho ahorita hay un puentecito donde no hay nada carro carro atrás no donde hay agüita corriendo está corriendo el agua cochinero ya sodas envases tirados del puente para acá mi gente hace cuenta que ya salimos del rancho hace cuenta que el rancho hasta ahí llega camina recio gorda porque de puente para acá se dan cuenta para que aquí ya tiene pavimento la carretera ayer agrava aquí tiene pavimento muchas motos miren ya van ahí vienen ahora viene otro carro ahí viene otra moto atrás de mí ahora me va a pasar ahorita en friega miralo ahí va vamos a ver que hay aquí mi gente este es otro canal y allá va el agua corriendo miren que chulada hasta se me toca para bañarse mi gente miren allá los plantillos aquella cosa que ven allá aquí se le llaman viveros es un vivero de creo creo si no me equivoco son pepinos acaso distinguí un poquito creo que son pepinos es pepinera pero en vivero no sé qué es lo que tienen aquí plantado pero está bonito aquí el cerro aquí el cerro de de peña porque así llama el pueblo que está ahí peñitas nosotros lo distinguimos como cerro de peña porque si se dan cuenta alrededor no hay un cerro cerca mi gente miren más que ese y ese que está ahí atrasito de él ese de atrás se llama el pueblo se llama Coamiles entonces el cerro lo conocemos como el cerro de Coamiles es lo único que hay aquí cerca alrededor mi gente no hay más los cerros más cerca son los que serán aquí como 7 kilómetros más o menos de distancia de aquí a allá 7 10 kilómetros serán el agua está bien bonito miren mi gente me toca para meterme a bañar ahí cuando estaba chiquillo cuando estaba chiquillo me metía venía a bañar vamos a ver a qué lado donde están las compuertas donde donde sale el agua hay gente que va a tener que hacer ruido porque hay una música que no creo que vaya a escuchar la música porque esa música no creo que se vaya a grabar la fuerte la música gente perdón 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 no que no escuchen no escuchen no escuchen nada de música mi gente porque no mi video luego me lo van a interrumpir porque así que se suscuche música de fondo ahí está mi gente ya se fue la música miren mi gente aquí sale el agua no va a caer el teléfono no va a caer la cámara no estaba morillo yo venía aquí yo me metí aquí a pescar en el canal quieren irnos por acá si la gente dice que nos vayamos por acá por este camino este camino tiene más polvo van a polvo a los zapatos no importa van a polvo a los pies miren mi gente a veces si no me equivoco es orco ah no pues allá ahí pasa allá miren hay gente no hay no hay ningún cerro miren ni un cerro cerca ni de nada 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 el de Cuamiles y el de Peña pero alrededor más no no hay sí porque sí hay pero están allá a distancia está un poquito retirado ya se dice que nos vayamos por este lado entonces vamos a irnos por aquí vamos a irnos por aquí le digo que aquí hay más tierra mira se siente hay tierra que por allá porque allá está el pavimento pero pasan carros pasan motos no friega y coincide muchas veces que en el mismo tiempo las motos los carros dos carros y nosotros nos van a aventar para el canal imagínense que me avienten para el canal y me caigo me voy a mojar yo soy de azúcar me puedo derretir además ya me bañé me bañé el viernes pasado y apenas es es jueves me toca hasta mañana mi gente todavía no 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 te imaginas que me tumbe me caiga el agua y me moje no puede ser posible ustedes dirán ay mi gente esa esa es tomatillo tomatillo de hoja ayer andaban cosechando de ayer de verdad andaban cosechando andaban levantando andaban la gente aquí una una cuadrilla una cuadrilla levantando que no viene carro dice ni carro ni moto pero está lejos de aquí vamos allá van a pasar eso es obvio en la parte de atrás mi gente como se llama ese árbol gorda higuera como se llaman esos árboles fíjate aquí en Nayarit son tierras de tierras de de riego no sé si que un ruido allá es una bomba de riego lo que se escucha te dije y las gaves no ya lo podemos cruzar hasta allá ya que te dije que había mucho polvo yo sabía ya viene tirando a mi vieja porque también sucia le dije que había polvo dijo que no importaba camina así con el talón primero para adelante y ya da el paso vamos siguiendo este canalito hasta allá hasta llegar viene una moto ya se paró ya se paró si miren aquí este también es sordo miren más que este está sembrado por así a lo largo aquel atrás estaba atravesado y este está lo largo vamos del rancho de la loma hacia san vicente de san vicente vamos a cruzar tuxpan tuxpan mayarí mi gente el primo es el primo ah van a la moto el primo mira que hay carro que lleva allá lleva una varilla largota atrás mira no se cansen a verlo lleva un tubo largote para atrás no se cansa las trocas que lleva allá se quedó híjole aquí mi gente aquí vamos rumbo hacia tuxpan como les digo así que seguimos caminando y nos vemos en el próximo video saludos suscríbanse a mi canal mexico plus suscríbanse denle like y compartan entonces continuamos con el otro video suscríbanse